Bienvenidos a internets, yo soy el detective privado y en esta ocasión les voy a platicar de cuando me fui a la feria del libro de Guadalajara. El viaje estuvo muy chido, fue la segunda vez que viajaba en avión, la verdad es que me pongo un poco nervioso a veces porque le tengo miedo a las alturas, pero curiosamente cuando estoy en el avión no, menos de regreso, de regreso si hubo turbulencia y andaba yo casi desmayándome del miedo porque pensé que algo mal iba a pasar, pero estaba llegando motos, porque en serio estaba mirando muy cañón el avión y conmigo junto a la ventana podía ver la ala zarandeándose por ahí, pero el trayecto de ida estuvo bastante bonito la verdad, estuvo muy tranquilo, me fui tomando fotos, fui grabando y pude ver el cielo desde arriba después de 10 años más o menos, porque la primera vez que viajé en avión fue a los 16 años y pues en diciembre yo tenía 26, así que pues fue 10 años después que volví a viajar en avión. Llegando a la feria del libro empecé a ver muchos stands, había muchas cosas muy chidas por ahí, había un stand incluso de Panini Comics en el cual me compré unos cuantos mangas porque estaban baratísimos y yo dije ¿sabes qué? pues tengo que aprovechar. O sea, fui a la feria del libro y me compré mangas, ¿por qué no? ¿no? Me compré Gans, me compré Death Note y me compré One Punch Man cuando estuve por allá. Y estuve checando también otras librerías, otras marcas por ahí también que no había visto como Book Cup, que es una librería que vende libros en inglés, libros como Medionerds, Geeks y todo eso. Pude conseguir un diccionario en japonés que la verdad está hermoso, me lo llevo a todos lados. Sigo viendo cada día una palabra nueva. Sé que ángel se dice Tenshi, está muy chido. Sé que love, bueno, amor se dice Koi y cosas similares. Pero lo importante vino porque fui a la feria específicamente para ver a George Martin. Aquí están viendo imágenes de las entrevistas que le hicieron a George Martin. Yo estuve en el lugar preferencial hasta enfrente, casi lo tenía enfrentito a George, pero estaba pues él mucho más arriba que yo, yo estaba más o menos para abajo. Y al día siguiente estuve formado como bastantes, bastantes, bastantes horas para poder hacer que me firmara un libro que me pude comprar por allá, el cual es este librito. Este libro es nada más y nada menos que la primera edición en pasta dura de Juego de Tronos, de parte 1 de Canción de Hielo y Fuego. Es una edición especial, está numerada y no solo eso, está firmada por George Martin. Ok, aquí le estamos viendo un poco más detallado todo. La numeración, la firma, todo. Esos son los libros más bonitos que tengo. La verdad es que tan solo ir para allá para conseguir este libro valió toda la pena. De verdad, estuve básicamente solo todo el tiempo. Pero estuvo muy bueno, la verdad me gustó mucho ir para allá, volver a viajar en avión y conseguir esta hermosura del libro porque de verdad, no solamente porque sea en español quiere decir que no sea de colecciones, siento yo que es de los libros más bonitos que existen. Y aquí les dejo la foto de George Martin conmigo. Muchos se burlaron de mí porque no estaba yo cerca de él, parecía que le tenía miedo, pero la verdad es que estaba yo muy nervioso y no sabía cómo reaccionar al poder hablar con George Martin. Y pues bueno, eso fue el viaje que hice a la feria del libro. Fue un poco cambiar lo que estábamos viendo hasta ahorita en el canal, solamente videos de terror y demás. Pero pues también les quiero compartir mis libros, ¿sabes? Porque tengo muchísimos libros por ahí que me gustaría enseñarles. Tengo incluso el Necronomicon, tengo libros igual de magia y hechicería, tengo un libro para cazar monstruos, la enciclopea Dora de Aventura, la Hyrule Historia, un libro de la enciclopea total de Halo. O sea, tengo cosas que ahí están guardadas, las leo, me encantan, pero pues me gustaría compartirla con ustedes. ¿Ok? Entonces eso fue todo un detective privado. Seguimos investigando.